¡Para gol! ¡El mono para gol! ¡Pira! ¡Para gol! ¡El mono con el ganador! ¡Pira en la jugada de la jugada! ¡Parecía el empate! ¡No pudo hacer nada! ¡Y el tenemos! ¡Los porteros y suerte! ¡Presarquero! ¡El palo! ¡Los arroso comentario! ¡Y mirá! ¡El regalóxico! ¡Gracias! ¡No pudo hacer nada! también Robinson, cobra el bravo, lo que llegó al área, sube el gallo, rechaza, después le cae a Madrid al tiro, un globoito, la mide el arquero, sale con todo, maldintemente, Ricardo González, rechaza y complementa a Madrid al mundo, tiene el nuevo medio, el partido está abierto, 2 por 1, van a esa pista, arranca el Rubio Dabson, va, viene por derecha Rudy Dabson, frena, va al piso, falta, falta, copal, sobre Rudy Dabson, tiro libre al equipo uruguayo.